el hackeo al brobo el banco república por supuesto que es vulnerable desde algún lugar como lo son otros bancos que utilizan windows porque esto hay que decirlo claramente usar windows lleva a los vicios que trae windows aparejados y los vicios que trae windows aparejados son falta de seguridad falta de privacidad descuido total por la privacidad y por la seguridad entonces lo que hay que hacer es erradicar windows de todos los lugares que tengan una gravitación importante hay que sacar a windows windows tiene que quedar reducido solamente al ámbito hogareño y nada más sería así la cuestión pero como nadie lo dice es difícil creerlo verdad bueno entropía te lo dice hubo napoli te lo dice puedo defender estas palabras a quien sea que quiera preguntarme no voy a entrar en discusiones banales ni tontas pues no tengo tiempo para eso pero si es con altura podemos hablarlo siempre es más si querés generar un espacio e invitarnos a conversar sobre el tema sea donde sea un instituto educativo o gente que tenga que ver con el periodismo lo que fuere estamos a la orden y esto lo dejo acá de ahora en más está querés conversar del tema lo podemos hacer y con argumentos y de forma seria lo primero que haría que hacer es erradicar a windows de todos los lugares a donde la gente se conecta usando una contraseña así es fácil no usar a windows para conectarse a ningún lado windows está bueno para los videojuegos está bueno para buscar información por ahí y está nada más ya está habría que tener doble arranque habría que tener dos sistemas operativos por computadora windows y linux windows como no porque es el sistema popular por supuesto que sí hay que tenerlo y habría que tener también a linux en esa misma computadora entonces vos cuando vas a entrar a facebook cuando vas a la cuenta del banco cuando vas a hacer una cosa con una financiera o vas a entrar a leer los mails lo que fuera usas linux que es el sistema más seguro que existe más seguro que mac más seguro cualquier cosa de microsoft y cuando vas a divertirte a entretenerte entras por windows y haces lo que se te cante como eso es muy difícil de generar porque mucha gente se resiste o no entiende o no comprende o piensa que esto que le estoy diciendo no debe ser tan así todo lo demás bueno bien cuídate mejor cada vez que tengas que hacer una doble comprobación de ingreso a algún lado no lo hagas si estás en la cuenta del bro o estás dentro de la cuenta de visa o de mastercard o de cualquier financiera y al hacer clic en algún lugar te vuelven a pedir que inicie sesión simplemente no lo hagas eso está mal nadie hace eso no es necesario ya iniciaste sesión para que iniciar sesión dos veces cuando te piden iniciar sesión otra vez es porque algo anda mal es porque alguien está atrás tus datos entonces ahora me puede decir y pero como como puedo yo hacer clic adentro del entorno de visa o del bro y que me lleve a un lugar fraudulento como puede ser que el bro permita eso o que visa permita esto no no lo permite el brownie permite visa el problema es que vos en algún momento hiciste clic en algún lugar por fuera de todo eso y te secuestraron el navegador web te infectaron el navegador web volvemos que navegador usas porque usas ese etcétera etcétera yo recomiendo solamente pura exclusivamente mozilla firefox y nada más es el navegador más seguro que existe así como linux es el sistema operativo más seguro que existe firefox también es el navegador más seguro que existe y esto lo podemos debatir y discutir pero tranquilamente vamos a ver por qué pasa esto otra vez windows jugar un jueguito no la verdad que si quieren ver jueguitos vayan a la juguetería otra vez windows windows es un sistema extremadamente fácil de hackear de infectar y de vulnerar no solamente porque no es el mejor en materia de seguridad no solamente porque necesita un antivirus y un montón de cuidados del usuario y una atención permanente de parte del usuario es un producto informático que en vez de resolverle cosas a la gente se las que empeora y se las perjudica porque lo que importa es windows no el usuario esto es muy fácil microsoft tiene centrado el tema en su sistema operativo y no en el usuario ellos saben que tienen un montón de usuarios en la vuelta y hagan lo que hagan todo va a ser exitoso metan lo que metan en windows todo el mundo lo va a usar porque nadie cuestiona nada y la gente usa lo que puede y lo que entiende ni siquiera lo que entiende lo que tiene a mano entonces hace clic acá para ver una foto está usando un programa que te metió microsoft ahí a propósito para que vos lo uses pero vos no te cuestiona nada porque igual como hace clic ahí y abre la foto si viene otro a decirte no pero mira que hay mejores programas para abrir fotos así yo ya tengo este y así con el reproductor de audio así con el navegador así con el paint así con todo windows ya viene preparado con un ecosistema determinado de software de código cerrado por supuesto que te ofrece y vos usas y funciona bueno funciona mal pero funciona y ahí están las consecuencias después en algún momento hiciste clic en algún lugar eso era algo trucho algo fake algo no lícito ni válido que te infectó el navegador y esa infección del navegador lleva a que en determinados sitios web se te abran ventanitas que no pertenecen al sitio web es como un overlai es como una doble capa una capa que se pone por encima de la que vos estás viendo la capa de fondo es la página web y la capa frontal son ventanitas que están diseminadas por ahí diciéndote clic aquí para no sé qué o lo que fuere vos haces clic ahí en algún lado por ejemplo clic aquí para enterarte sobre préstamos clic aquí para ver los beneficios que tiene el brow para ti haces clic ahí y estás en el overlai de adelante vos estás en la capa delantera de la página web la página web del bro y de visa no tiene nada que ver ahí está haciendo clic en un cuadradito que parece que está incrustado en la página web pero no es así está superpuesto se explica y está fuera los dominios de visa y de master por eso viste master no tienen nada que ver acá está que sean vulnerables por supuesto y si usan windows más y si usan cuenta administrador más dentro de la empresa dentro de la enorme red que implica visa master bro y todo eso hasta cisco utiliza windows malamente dentro de sus instalaciones también bueno podemos hablar de eso también pero en este caso no tienen nada que ver así utilicen lo que sea el sistema operativo peor del mundo peor actualizado y peor protegido no tienen nada que ver de esto solamente te salvás vos solo teniendo y acá viene el verdadero problema alfabetización digital hace falta mucha falta que en la escuela en el liceo en la universidad se eduque digitalmente a la gente se alfabetice digitalmente a la gente pero desde un criterio desinteresado respecto al producto que se está ofreciendo hay que pensar en la gente y no en los sistemas operativos hay que pensar en la gente primero y no en el software tal hay que pensar en la gente primero y después en lo que voy a decir para ayudarla primero la persona por lo tanto por lo tanto la facultad primero que nada primer cachetazo para la facultad tienen que ofrecer cursos que estén al alcance de cualquier persona que haya salido del liceo no cursos a los cuales accedes haciendo una nivelación no cursos a los cuales accedes solamente si sos ingeniero o si tenés una maestría no sé qué tienen que tener una cuestión en ciber delincuencia tienen que enseñar lo que es eso y preparar a la gente para que pelee contra eso a nivel universitario tienen que tener cursos de hacking ético de hacking digital de defensa ante el hacking todo eso para la cantidad de chiquilines que salen del liceo queriendo hacer algo y no pueden porque tienen que pagar 20 mil 30 mil 40 mil pesos en la hort no digo que no lo valga pero para un trabajador y más para un laburante que son cosas distintas el trabajador y el laburante ojo al gol para un laburante pagar un curso de 20 30 40 palos por mes es imposible que vas a ir a estudiar a dónde si seguimos así que vas a estudiar si tenés ganas de aprender y de pelear contra todas estas porquerías que vas a hacer nada porque no puedes pagar y la universidad no te lo ofrece entonces tienes que morir en lo que la utu te da dos por tres a veces sale algún curso interesante en la utu la auto tiene cursos de muy buen nivel pero son todos de tres años de dos años si vos querés hacer algo en seis meses en un año no podés a nivel estatal tenés que pagarlo tenés que morir en bios bios depende del profesor la enseñanza no depende de bios porque bios es una empresa sub arrendada no sé si vos sabías vos arrendas el cartel de bios y te pones en un lugar y listo empezás a meter cursos entonces contratás a tus propios docentes que no están coordinados con el resto de las sucursales de bios lo sabías esto bueno yo lo sé y te lo digo te lo digo de frente y mano entonces podés ir a un bios que sea un desastre la enseñanza y podés ir a otro que sea brillante todo depende del profesor a mí me tocó lo peor me tocó un profesor no importa quién pagué dos cursos bien pagaditos y bien caritos 22 mil pesos en ese momento los cursos salieron de mi trabajo como laburante no sólo como trabajador y tuve que pedir el reintegro de dinero fue una vergüenza eso una vergüenza porque el material ha sacado de wikipedia que a mí me encanta wikipedia pero el texto era de wikipedia no seas malo prepara tu propio material papá le diría yo yo también soy profesor y sabes la cantidad de material que preparo todo lo preparo yo lo pueden decir los estudiantes que tienen mis cursos desde hace 10 años voy para 11 años enseñando siempre preparé mi propio material lo único que pasó en la clase y a veces porque a veces hasta me lo piden y no lo consiguen los estudiantes porque eso a veces se presta para la distracción y todo lo demás es ver alguna película que tenga que ver alguna alguna película alguna vez está que tenga que ver con la informática nada más todo lo demás es mío canal de youtube vayan acá a ver los vídeos aprendan estudien preparen orales después vienen y hacemos el horario y te califico entradas en los blogs tengo más de 200 artículos escritos para la educación además no es de lo que yo quiero hablar nada más es un 85 por ciento de lo que necesitan mis estudiantes y los cursos que doy y el resto un 15 por ciento de lo que yo quiero comentar como por ejemplo esto ahora o lo que la gente me pide porque hay una organización atrás en tropia binaria y un telegram a cuenta de telegram que te puedes suscribir si querés está bueno eso que lo hagas hay redes sociales y todo lo demás y la gente por ahí me pide cosas y me parece buenísimo me mantiene activo todo eso tengo una lista de tareas para hacer un montón de cosas para hacer tengo una bitácora la tengo todo visible está todo pensurse en entropía binaria está todo cristalino y transparente tengo una entrada de blog en donde voy poniendo las cosas que la gente me pide para que la gente vea que está todo ahí en proceso a veces surgen vídeos como este y se deja todo para el costado espero que te haya sido útil este material lo hice porque hay una oleada de vulneración de cuentas de facebook que me parece alarmante es lamentable como la ley no puede con esto es realmente lamentable y la solución no es privatizar internet la solución no es acuartelar internet la solución es alfabetizar a la gente eso es demandante es urgente y es responsabilidad de los gobiernos espero sinceramente que este gobierno del presidente luis lacalle poe haya dado en el clavo con la reforma educativa que no me gusta para nada así como no me gustó para nada la que lanzó mujica y el mpp en el 2007 no me gustó para nada el fpb no me gusta tampoco es más si fuera por mí lo eliminaría de la faz de la tierra eso es una aberración a nivel educativa no progresan no funciona y no hay revisiones serias y externas respecto a esto está creíble sistema no hay igual que del plan seival y demás bueno me agarran medio con los cables medio entreverado soy está perdonarme pero está yo a veces también soy así no siempre tengo el humor característico que me lleva a decir un chiste o hacer algo de forma socarrona a veces te puede llegar a reír de cómo me enojo si es así bienvenido me encanta y yo me río de mí mismo también así que te faculto a ti a que te rías de mí el humor es cosa seria no sé si lo dijo fontana rosa por ahí o alguno de esos cracks bueno listo esto te quería decirte te quería explicar cómo es que te hackean supuestamente la cuenta de facebook nunca nunca hay un hackeo real o casi nunca casi siempre lo que hay es una infección del navegador una infección del sistema para vulnerarte a ti para bajarte las defensas y una vez que te bajan las defensas te llevan a un lugar determinado te hacen hacer algo te inducen a que hagas algo y ahí sonaste tené cuidado porque luego están hackeando están sacando 600 700 mil pesos de las cuentas están sacando 10 20 30 mil dólares y el bro no se hace cargo porque lo que te explicaba recién el bro tiene su seguridad más o menos en orden esto es discutible también pero esto es otro tema no le podemos echar la cuenta al bro de esto que está pasando si te pasó recién y te dolió lo que te acaba de pasar yo te entiendo pero bro no tiene nada que ver de verdad que no tiene absolutamente nada que ver facebook no tiene nada que ver acá en este caso no se puede pelear contra esto alfabetización digital gobiernos del mundo gobiernos del mundo unidos alfabetización digital ya para la gente en cualquier nivel y cuidado no se trata de poner más informática en la escuela y más informática en el liceo y más en la facultad se trata de dar en el clavo con los contenidos se trata de que gente capacitada deje de pensar en office en ofimática en el excel y el word que deje de pensar en el powerpoint y que se ponga las pilas y que salga de ese lugar si está gestionando un lugar que le queda enormemente grande que salga de ahí inspectores profesores todo para afuera y que venga gente idónea gente que conozca de seguridad y privacidad a hablar con la gente y a meter mano en los programas lectivos de las asignaturas de la escuela del liceo y de la facultad no que venga un tipo que sabe manejar excel eso no sirve para nada ese tipo se tiene que ir de la educación eso ya ya fue está bien conocer esa herramienta que además no se llama excel sino planilla de cálculo está bien conocer cómo hacer una presentación con diapositivas que no es powerpoint es presentación con diapositivas está bien saber redactar un texto que no es word es un procesador de textos pero lo que no está bien es inducir eso y vivir de eso durante años formando cabecitas de chiquilines que tienen 8 9 10 11 12 años 13 14 vamos a hacer un mea culpa y a salir de los lugares que no nos corresponden si estás en ese y sos profesor mirá mi negro así nomás te lo digo mi negra ponete a estudiar ya y buscate un trabajo digno o buscar dignidad en lo que estás haciendo eso ya fue no es posible enseñar ofimática como si fuese informática que alfabetizar digitalmente a la gente hay que hacerlo ya y hay que hacerlo con excelentes herramientas hay que estudiar sobre linux hay que estudiar sobre sistemas operativos en general hay que estudiar sobre cómo robustecer a windows qué antivirus son mejores qué tipos de cuentas son mejores qué tipo de ajustes le puedo hacer al navegador cómo quitarle cómo debloutizar cómo sacarle porquerías a windows y sustituirlas por programas de código abierto o de programas confiables hay que estudiar todo eso y enseñar todo eso además de enseñar cómo retocar una imagen cómo grabar una canción y editarla cómo editar un vídeo por supuesto que eso es importante y también hay que enseñar panilla de cálculo cómo no y también hay que enseñar procesar texto basta y no más pero con ideas innovadoras no lo mismo de siempre área al 20 interlineado coso ya fue todo eso ya ya está afuera para afuera hay que alfabetizar a la gente que cambiar la cabeza porque todo esto todo esto funciona porque somos analfabetos digitales si tuviéramos idea de todo lo que estamos haciendo cuando prendemos una computadora o tomamos un teléfono esto no sucedería hay que hacer que la gente aprenda y aprenda rápido y hay que dar oportunidad gente que no terminó la escuela hay que llamarle decirle vení tenemos un curso para vos y es gratuito gente que está en la escuela mira te vamos a enseñar a usar un teléfono correctamente y todos los peligros que te pueden rodear porque es eso lo que usan ellos no usan computadoras a esa edad gente del liceo mira te vamos a enseñar cómo protegerte con tu ordenador porque ya aprendiste en la escuela cómo protegerte con el teléfono ahora vas a aprender cómo protegerte con el ordenador y a la gente de nivel terciario hay que enseñarle cosas de nivel terciario si ya pasaste por cómo usar un teléfono y ya pasaste por cómo usar un ordenador ahora seguridad digital hay que meterle cabeza peñarol inteligencia la dejo por acá nos vemos después te mando un abrazo grande y perdoná el exagrupto perdoná que me exalte un poco pero yo soy así también y me muestro como soy está bien si no sería una persona falsa desde algún punto de vista tengo un abrazo vamos arriba compartir este vídeo este sí te pido que lo compartas compartilo mostrárselo a la gente que esto de vuelta que se difunda que de qué hablar cuanto más mejor te mando un abrazo grande más arriba